La convicción de que nunca habrá ningún segundo amor como el primero, tan radical y excesivo, además de puro e ingenuo, llegando como un rayo y marchándose como un trueno. El escritor Helio Colen Mirete nos cuenta la historia de dos personas que se conocen. Después, nada volvió a ser igual. Nunca imaginó que la vida podría quitarle lo que le había regalado. Gracias. 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 Gracias.